Número 2 Vamos a ver. Disculpe, hermano, yo estoy de la prensa. Entonces, ¿tuvo que venir en un accidente? ¿Es pasajero algo? Es pasajero. ¿Cómo sucedió esta situación, hermano? Veníamos de la capital. Estábamos en una deligencia. Ya veníamos ahí al paso. La guagua se salió un poquito del carril y le dimos a la crema. Se le dio sin querer. Cosa que pasa, tú sabes, en el camino. ¿No hay herido? No, no, no. No, estamos todos bien, gracias. Qué bueno, hermano. Sí, sí, está todo bien. ¿Su nombre, hermano? Wilson. Gracias, Wilson. Sí, sí. Está todo bien, bien. Está todo bien. No, no, no. Ahora sí, estamos todos bien. Chicos sonidosos. Líder, ¿cómo sucedió el accidente? El señor me frenó adelante, no sé bien, y le di por atrás y me vire. ¿Solamente algunos rasgos? Sí, solamente me duele la muñeca. Gracias, hermano. ¿Tu nombre? Eduardo Sedele. Gracias, hermano. Gracias.